Vamos a ver, no es nunca, no sé hacerlo. ¿Eh? No lo he intentado una vez más. Porque ¿cómo sé yo que no me va a salir la próxima vez que lo intente? Yo no lo sé, sí que lo tengo que intentar. Así estaban las rubias que me pegaban hostias. ¡Que no lo intenten más, pesado! Ya me voy. Dice, determina todas las matrices no nulas, X y Z, que edifican la igualdad. Igualdad. A por X igual a M por X para algún valor de M. ¿Cómo? Vale. O sea que yo tampoco lo entiendo así leyéndolo a la primera, ¿eh? Pero yo me pongo a escribir por lo menos. O sea que esto Tiene que ser igual que M por eso, que sería MX, MI, MZ. Voy a multiplicar, me queda. 3X más 2Y menos Z igual a MX. Menos X más 3Z igual a MZ. Menos X menos 2Y más 3Z igual a MZ. Luego me queda, si paso M aquí, me quedaría. 3 menos M, X más 2Y menos Z igual a 0. Y menos X menos 2Y más 3 menos MZ igual a 0. Y ahora, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo se resuelve? Pues es un sistema que tienes que estudiar según el valor de M. Tienes que hacer el determinante, habría que hacer. A ver, vamos a ponerlo. 3 menos M, 2, menos 1, menos 1, menos M, 1, menos 1, menos 2, 3 menos M. Habría que hacerle el determinante. Quedaría, 3 menos M al cuadrado por menos M, menos 2, menos 2, más M, más 2 por 3 menos M, igual a 0. Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más 6 menos 2M, más 6 menos 2M, igual a 0. Esto es por menos M. Queda, menos 9M, menos M al cubo, más 6M al cuadrado, menos 4 más M, más 6 menos 2M, igual a 0. Queda, menos M al cubo, más 6M al cuadrado, más 6M al cuadrado, más 6M al cuadrado, menos 8. Menos 12M al cuadrado, más 8, igual a 0. Ruffini que te crió. El 1 me parece que va a ser que no. El 1 es que no. Decir que no lo entiendes no va a ser que lo hagas antes. Eso es pensamientos automáticos negativos, te lo repito. Que te vienen a la cabeza. Bien. Y ahora, me queda una cocción de segundo grado, X al cuadrado, menos 4X más 4, igual a 0. ¿Qué pasa a mí que poco tiene? Ah, pues sí tiene. Queda solución doble 2. Entonces, cuando M vale 2, ¿cómo es el sistema? El determinante da 0. ¿Eh? Cuando vale 2, no sé, cuando el X junto de 2, no tiene el determinante. Ajá. ¿Y cómo saca X y Z? Tendría que resolver el sistema. Si es que no hay otra manera. Con M como parámetro. Cuando M es igual a 2, es compatible e indeterminado. Y cuando M es distinto de 2, es compatible e indeterminado. ¿Cómo? Porque si sustituyo M por 2, me queda 1, o sea, X más 2Y menos Z. Menos X menos 2Y más Z, que es igual que esta. Y menos X menos 2Y más 2Z, más Z, que es igual que esta. Queda una ecuación y tres incógnitas. Ahora sí, M es distinto de 2, es compatible e indeterminado porque me da un sistema. Además, la solución es la trivial. ¿Cuál es la solución trivial? Siempre. ¿Eh? 0, 0, 0. Otro. Otro.